Javier Ortiz, fundador y presidente del club de Achenza de Madrid y coordinador para el torneo C21 Nacional en Madrid. Profe, felicitaciones por este gran evento. Wilson, a usted primero que todo agradecerle mucho por estar siempre con nosotros en el fútbol de salón. Profe, doble compromiso, porque primero tienen que llevar a cabo un torneo municipal para escoger los cuatro para la siguiente fase. Sí, primero que todo quiero agradecerle a nuestro alcalde Andrés Tobar y agradecerle también a nuestro director Alejandro González Melo, que fueron las dos personas encargadas de asignarme como coordinador de este gran evento. Tuvimos la gran fortuna de hacer nuestro zonal municipal la semana pasada, donde participaron 12 equipos madrileños. Y de esos 12 equipos clasificaron cuatro para el zonal regional, que es este torneo que se está realizando el día de hoy. Y para la final departamental, ¿la cadena de Tsunami? Sí, nosotros en este momento de aquí de Madrid, hoy clasificaban ocho para la gran final. Y de Madrid vamos a tener dos excelentes equipos representándonos, que son Tsunami Sport, que es un club, y Academia Madrid, que también es otro equipo de acá en nuestro municipio. Dos grandes escenarios, la cancha de Guatemala y el coliseo principal. Sí, sí, gracias a Dios, pues, con el apoyo de nuestro director, con el apoyo también de nuestro profesor Freddy Reyes, que es el encargado de los escenarios. Fueron aquellas personas que me asignaron que podíamos trabajar y utilizar estos dos lindos escenarios. ¿Qué más viene para la gente de Piacenza? Lamentablemente no se pasó a la fase final departamental, ¿no? No, pues, ya usted sabe que Piacenza es una historia, Piacenza es un club que lleva 19 años, simplemente, pues, estamos, es trabajando, en este momento estamos trabajando porque el fútbol de salón se mantenga, tenemos unas categorías que pronto vendrán. Piacenza simplemente sigue construyendo algo que se llama futuro, sigue trabajando por el aprovechamiento del tiempo libre de todos los jóvenes de Madrid. Profe, de esos 19 años, hablemos de algunos jugadores y jugadores que han pasado por este club y que han hecho parte, por ejemplo, de Selección Colombia, Selección Cundinamarca. No, yo creo que muchos, yo creo que muchos hemos dejado mucha huella. Si hablamos de las categorías masculinas, hemos tenido grandes deportistas en Juegos Nacionales como Carlos Moreno, David Parra. Si hablamos de mujeres, también hemos tenido acá a Nidia Costanza Lozano, a Camila Rentería, a Jennifer Villamil. Y, no, 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 si me pongo a nombrarles, son muchas deportistas que han estado representando a nuestro departamento. O sea, Nidia Lozano historia, ¿no? Porque hizo parte de Caimanas Cundinamarca, Coyacede, era Madrid a primeras campeonas en el año 2010, en el torneo de la federación. Sí, señor, no, Nidia, Nidia es un ícono en el fútbol de salón femenino. Nidia estuvo trabajando con el club de Apulo, Sovínca, Apulo. Llegó a nuestro municipio de Madrid, fue acogida, trabajó, quedó campeona departamental siete veces. En Juegos Nacionales también quedó dos veces en Juegos Nacionales con el profesor Hugo Baracaldo y conmigo. Y, no, Nidia, no volvemos a tener otra Nidia muy pronto. Fue un excelente deportista como persona y como deportista. Dio todo por los colores de Cundinamarca. ¿Cómo está el futuro del fútbol de salón en Cundinamarca, tanto en Madrid, tanto en masculino como en femenino? Eh, no, pues, ¿qué le cuento, Luisito? El fútbol de salón en Cundinamarca viene creciendo, viene creciendo, viene creciendo mucho en competencias, viene creciendo mucho con un gran liderazgo como nuestro presidente Richard Cruz. Pero más allá de que viene creciendo con una buena administración y con unas buenas competencias, es hacerle un llamado a todos los municipios de Cundinamarca, a todos nuestros colegas, a todos los formadores, de que sigamos trabajando, porque tenemos muchos deportistas en Cundinamarca, pero si nos ponemos a hacer un estudio muy detallado, hay mucho tema de indisciplina, que nos está dejando perder grandes talentos en todos los municipios de Cundinamarca. Bueno, un buen mensaje, entonces, también para los formadores, también para los directores y para los alcaldes, ¿no?, que tengan en cuenta esta observación. No, sí, Wilson, esto es algo muy claro. Mire, para todos los formadores de todo Cundinamarca, a todos mis colegas, extenderles un saludo muy especial y decirles que este deporte de fútbol, de salón, hoy más que nunca necesita a los grandes formadores, lo necesita a todos ellos, para que este deporte y estos talentos no se pierdan. Bueno, Javier Ortiz, después de que hemos charlando, porque hay mucha historia, 19 años de historia de Cundinamarca, ¿algo especial para la celebración de los 20 años? Sí, pues, hermano, estamos ahí haciendo un trabajo logístico con toda la familia, este club es de familia, este club es de amigos y, sí, vendrá algo novedoso para este cierre de los 20 años y Dios nos da vida. El mejor de los éxitos, entonces, a celebrar con los detalles los 20 años. Amén, así va a ser, agradecerle a usted como cabeza mayor de Panorama Sport y decirle que mil y mil bendiciones y que queremos seguir contando con usted en esto. Muchas gracias, muy amable, la propia Chensa, don Javier Ortiz, a toda la familia Ortiz, por respaldo siempre y confianza para Panorama Sport. Panorama Sport, sencillamente, hacemos la diferencia, con los uniformes, tú, Satusa, somos parte de tu equipo. Amén.